¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Luna Gamers y el día de hoy vamos a jugar a las escondidillas. Pero antes de todo, quiero que se suscriban a mi canal y me dejen un like, para que cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores podamos recargar Robux. Entonces yo soy Lunita. ¡Hola! Y yo soy Luna. ¡Hola! ¡Ay qué lindo pony! Y vamos a estar... Es un unicornio. Y vamos a estar... Es un unicornio. Entonces pues vamos a jugar. A las escondidillas. ¿Y quién se va a esconder? Yo. ¿Tú? Y Bebita. Ok. Bueno, Bebita se esconde conmigo. Bueno, tú cuentas, ¿vale? Yo te digo cuando ya. No se vale hacer trampa, ¿eh? Dos. Ay no. Tres. Qué miedo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No te vayas, no te vayas. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Ahí voy. Ok, ya puedes buscarme. Vamos a buscar. Oh, ya es de noche. Es más difícil. Uy, qué miedo. Ay, no, rete fácil, ¿eh? Este escondidillo lo encontré apenas. Nunca me vas a encontrar. Vamos a buscar a Luna. Espera que no me encuentre aquí. Me voy a hacer chiquita. ¿Dónde estás? ¿Y si no te encuentro? Pues ya. Pero dime, dime pistas, dime pistas, dime pistas. Estoy en el hospital. ¿En un hospital? Sí. En el hospital. Ya lo vi, ya lo vi. Espero que no me encuentre. Uh, la, la, la. ¿Dónde estás, Luna? Eso tú lo tienes que ver. Me tienes que buscar. ¿Estás adentro del hospital? No. ¿En este arbusto? No. No, 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 no puede ser. ¿Dónde estás? Oh, my God. Me me diste. ¿Dónde estás? ¿No te vi? No. Ay, ya sé dónde. Ya te encontré. Ya lo has visto. Te encontré. No te escondas. Bueno, ya, ya me encontraste. Ya, 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 ya. A ver, ¿qué te daré? Bueno, hasta el último a ver quién ganó. Ah, sí. Dame un regalo, a ver qué tienes de regalitos. No, 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 es hasta el último. Ay, bueno. Es hasta el último. Es hasta el último. Bueno, pero ya me voy a esconder, ¿no? Sí. Voy a contar acá, en esta tacita, aquí. Donde, en la tienda de ti. Pues yo me voy a esconder aquí. Bueno, voy a contarnos bien aquí. Ah, vean un escondite, eh. Uno. Ah, ya. Dos. No me escondes. No veo nada. Tres. ¿Qué es? ¿Qué es? Y cuatro. Ah, no veo dónde me metí. Y cinco. Y seis. Ay, no puedo ver. Ay, ya vi dónde me metí. Siete. Y ocho. Y nueve. Y diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. ¿Tú me decís cuándo ya? Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. Veintiuno. Ah, que ya. Ya, ya, ya. Así de rápido. Ya, ya, ya. Va a ser mucho más fácil. Porque ya tengo la habilidad de poder volar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. A ver, ¿dónde estarás? A ver, ¿dónde estoy? A ver. A ver, a ver. ¿Estás adentro de las tiendas? ¿De alguna tienda? Ja, 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 ja. Estoy atrás de un señor. ¿Señora? Un señor de rosa. ¿De rosa? ¿De rojo? ¿De rosa? Sí, de rosa. Parece ser una pijama. ¿Una pijama? No, un suéter con un conejito atrás. Ah, ja, ja. ¿Qué es? Ah, no, es una señora. Ja, 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 ja. A ver, vamos a buscarla por aquí. Tu, tu, tu. Aquí no veo a nadie, ¿eh? No creo que esté alguien aquí. Bueno, voy a buscarla por otro lugar. Oh, espera, 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 espera. Creo que ya se ha ido de aquí, ¿eh? Niña o adulto. Creo que es un adulto. A ver. Voy a buscarla. Puede que esté aquí, ¿eh? Y se llama Ana. Ah, ¿te encontré? ¿Dónde? Aquí. Ah, ja, ja, ja. Sí, sí. Dije, alto, alto, que aquí yo dije alguien de rosa. Tramposa. Mami. Tramposa, yo. Mami. Ahora, bebita quiere que la busquemos. Ok. ¿Dónde estás, bebita? Voy a hacer trampa. ¿Por qué trampa? ¿Por qué trampa? ¿Pero por qué sí? Sí. No, estoy siendo tramposa. Tramposa, lunita. Digo, ay, yo soy lunita. No. Yo soy luna. Tú eres lunita. Aquí estoy. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el pepe. 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 No me ha sido fácil, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ve, Cabu, te encontré. ¿Dónde está? Está acá. Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ja, ja, ja. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Ahora te toca contar. Y me vas a dar un premio. No, mentira, no. Bueno, no, porque tú eres nueva. Entonces no tienes nada. Solo el pingüinito que te di la última vez. Bebita es nuestra amiguita de tres años. Exacto. Una mamá. Una mamá. Aquí es una mamá. Pero en realidad es una bebita de tres años. Por eso se llama bebita. ¿Qué me mandaron? Bueno, lo que le... ¿Y dónde está? ¿Dónde está bebita? Bueno, el guavo fósil me lo regalaron. No, estoy aquí. ¿Dónde? No te veo. ¿Dónde está bebita? Voy a hacer chiquita. No sé. ¿Le va a hacer chiquita? Saca, mira. Saca, mira, ven. Yo tengo miles de esos... Bueno, no, tengo... ¡Dome cuentas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? Está derechito, tío. ¿Y yo dónde estoy? Está derecho. ¿Y yo dónde estoy? Ven, sígueme. ¿Dónde estás? Yo estoy al lado de las zanahorias, no sé qué. ¿Cuál es zanahoría? Ay, no he encontrado. A ver, teletransporta. Teletransporta. Bueno, vamos a hacer. Trampa, trampita. Ven, amigos. Y se supone que tienes... ...a ella, ¿no? Teletransporta también, teletransporta también. Y bebita. ¡Bikabu, te encontraron! Ya tenemos, bebita. ¡Ay! Aquí está arriba de mi cabeza. Aquí está. Te encontré, eh, te encontré, eh. Ahora vamos... Poderita. Sí, pi. Te toca contar. Yo ya tengo un escondite que jamás me vas a encontrar. Bueno, no te lo voy a hacer tan complicado. Es que se necesita una mascota para poder volar. Ya, esta vez, a ver. Esta vez quieres que sea complicado. Con una mascota, ¿va? Bueno, me refiero a que si te encuentras, me vas a dar una mascota. Vale, 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 vale. ¿Ya? A ver. ¿Se va de en toda la ciudad? No muy lejos. No, sin hacer trampa. Sí, lejos, sí, lejitos, sí, lejitos. Uno. Ok. Dos. Ahí está, bebita. Tres. Ya sé a dónde voy a ir. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uy, ya si quieres, búscame. Olce. Yo ya estoy lista. Doce. Ahí vamos. Cerca de qué estás. Cerca de dar pistas. Estoy ahí donde se compra comida. ¿El pet shop? No, ¿verdad? No. Comida. No, mascota. Voy a comer mi mascota. Ay, qué raro es esto. No sé ni siquiera dónde estoy, pero bueno. En fin, ¿no? Bueno, voy a ser chiquita. Sí. ¿Un cari a mí? Ay, no. No, ¿por qué? A ver, no vale ver, ¿eh? Cuido pets y vendo cosas, no muchas. ¿Comidas? Compras comida. ¿Qué color es la casa? No es una casa. Es donde... A ver, me voy a... Espérame. Espérame, ahorita te ayudo. Me voy a sentar por lo mientras aquí para que sea más complicado. No, es que tiene que ser rete complicado porque imagínense, una mascota. Te voy a dar una que ya no se consigue. Aquí está una casa. Sí me encuentras. ¿Pasaste del otro lado del puente? ¡Oye! ¡Oye! Eh, teletransportate en comida. Ya conté una... Aquí, en la mochila. Sí, yo. Y aquí, en comida, me das más. Sí. Y ahí, búscame. Ya nada más. Esa es la única pista. ¡Oh, súper pista! A ver, a ver. Ahí estoy en ese lugar. Mega increíble. Aquí jamás me vas a encontrar, de verdad, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué me paro? Ya. Ok, ya no doy pistas. Bueno, por lo menos voy a estar aquí. Te metiste adentro de la comida. Sí, adentro, en una cascada. Por cierto, ya tengo la mariposa. A ver, vamos a ver dónde está Luna. Aquí, en la comida. Estamos en la comida. ¿La comida? No está. ¡Ay, no! ¡Qué nervios! Que ni siquiera puedo ver yo. Porque si me salgo, me quiero salir de aquí para poder ver. Pero si me salgo, me va a poder ver. Entonces, voy a hacer... Me voy a tomar mi de esta. Ajá. Una agüita. Me voy a tomar que tengo sed. ¿De tanto correr? Jeje. ¡Ay, no! Va a aparecer este de sediento. Ese es tú. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué? A ver, a ver. Atrás de una coscada. ¿Por dónde te veo? Métete. Hay una cueva ahí. A ver. Ah, ya no encontré. Es este lugar. ¡Ay, no, hijas! ¡Me vas a encontrar! ¡Ay, no! Vamos a ver una gritecita. No, es una grande donde hay como cristalitos y todo. A ver si me encuentras. A ver si me encuentro. ¿Abajo? Sí. Estoy... Mira, ahí se ve la cascada. Hay como un huequito y ahí te metes. ¡Ay, por qué me... Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¡Ay, chuchu! Tengo 50 mascotas. ¡Pero no te encuentro! Mira, voy a sacar a mi unicornio, ¿vale? Para que lo puedas ver de más facilidad. No, ahora qué. No, da mucha ayuda. Bueno, ya me voy a parar. A ver, ¿dónde estás? A ver, enséñame tu celda. A ver. Yo estoy aquí. ¡Uy, demasiado cerca! Tírate por ahí. ¿Me tiro? Sí, tírate. ¿Me tiro al agua? Sí, tírate. Ah, o sea que te diste a la... Pues, obviamente. Obvio. Princesa, por favor. A ver. ¿Dónde estás? Lo voy a poner donde no estén los cristales, ¿vale? Para que me puedas ver. No, no se vale la trampa, ¿eh? Sí, te escuché. No se vale. Sí. No, si no, no hay pet. Te voy a dar si me encuentro así. No se vale la trampa. ¿Quién es princesa? Princesa es mi unicornio. Ah. Es mi unicornio. Ah, ¿me tiré? ¿A dónde me tiré? No sé. Ahí está. ¿A dónde te metiste? No sé dónde está. Aquí, mira. Ay. Ay, ya me hice grande. Ahí está. Aquí estoy. Sí, estoy estorada, ¿verdad? Hasta chiquita. Es Luna. A ver, hasta chiquita. Ya te hice hasta chiquita. Hasta chiquita. ¿Cómo está, bebé? Aquí está. ¿Me hago chiquita? Sí. No, no. Ay, estoy haciendo. No, no, no. Aquí, en vestir. Ponte a cambiar a bebé. Desapareciste. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. A ver, recoger. Ya. Ya estás. Ahora estoy grande. ¿Qué? ¿Me sacaste o qué? Sí, te saqué de ahí. No vale esa ronda, ¿eh? Sí, está bebita con nosotros. Nos encontró. Mejor ella. Hola, bebita. ¿Dónde está bebita? Está grande. ¿Dónde estás? Está grande. ¿Cómo te veo? Está acá. Aquí, aquí estoy. Está acá. No la puedes ver. No la veo. Hasta grande. A ver. Aquí estoy. A ver, vamos a ser más grande. No, ahí no. Aquí. Ya. ¿Ya? Ya está. Esta bebita está acá. Ay, ya, bebita está. Bueno, te doy tu premio por la anterior, ¿vale? Vale. A ver, acepta el trade. No, es una salilla, mamita. Dale en aceptar. Oye, mamita, es una salilla. ¿Ya? Ok. Bueno, te voy a dar un nuevo fósil que ya no se consigue. Listo. ¿Ya ves que ya se cumplió? Ajá, 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 ajá. Ok. Confirma, confirma. Espérate que me está cargando. ¿Quién es a mí? Se subió en mi cabeza, bebita. Ah, ya. Listo. Listo. Listo, listo, listo. Álvaro. Wow. Listo, listo, listo. Y se pueden dar un incómodo, ¿eh? Bueno, gané mis. Mi huevo, tu huevo fósil. Mi primer huevo fósil. ¿Cómo salía? Con trampa. No vino que bebita es muy ruidosa. Sí. Muy, muy ruidosa. Vente, bebita. ¿Dónde está bebita? Bebita no sé dónde está. ¿Dónde te fuiste, bebita? Aquí estoy. Miren, las mariquitas valen... Ajá, salte. Hola, bebita. Hola, bebita. Vente, vente. ¿Dónde está allá? Miren, las mariquitas valen robos. ¿Dónde está allá? Sí. ¿Dónde están? Oye, ¿dónde se metieron? Creo que estamos en la salida. ¿Cuál salida? ¿Dónde están? Aquí en la salida. A ver, espérame. Mira. Amigos. Ah, ya te vi. Estoy. Mira. Teletransporte a ti. Hola. Por acá, vente, sígueme. Por eso. A ver, ¿dónde estás? Aquí estamos. Justamente en esa salida. Vente. Yo pasé por aquí. Ya ves, ya me entiendes. A ver, bueno, pues ya. Bueno. ¿Quién se va a esconder? Yo, yo. Yo sigo. Yo no hago trampa. Y tú sí, tramposa. La primera no hiciste trampa. En la segunda ya hiciste trampa. Es que estaba imposible. ¿A poco o no? Imposible. ¿Cómo se va a esconder? Y adentro de no sé dónde. Bueno. No, no me voy a esconder aquí. Pero me toca a mí esconderme. No, a mí. Yo tengo que... Ah, sí, cierto, cierto. No. Ah, tú me debes algo, ¿eh? Hmm. Usted me debe. Usted me debe y me tiene que pagar. Bueno, ya te puedes empezar a esconder aquí o donde quieras. Bueno, por lo mientras yo voy a leer esto. A ver, ¿cómo? Dice, alimentar una mariquita con diamantes. Si quieres, salte. Para que sea más complicado de encontrarte. Tengo miles de pets. Tengo, de hecho, cincuenta. Ya, estás listo, seguro. Bueno, como yo tengo mi super habilidad, ¿no? Pero no se vale hacer trampa. No, solo voy a utilizar este. Jeje. Qué tupé. Mi caballo. ¿Qué caballo? ¿Un caballo? Sí. Ay, caballo volador. ¿Qué? Así es Adopt Me. Pero no contaste, pero bueno. No, ya no conté. ¿Qué? Solo estoy... Puedo hacer trampa, ¿verdad? Tú hiciste trampa conmigo. No, donde estoy, en contra de mí. ¿Estás en Admino? ¿Estás aquí? Sí, no me salí de... ¿El Pueblo? Hmm. ¿El Pueblo? Hmm. ¿Estarás por aquí? No creo que te hayas subido hasta arriba, ¿verdad? Solo sé que me perdí un poquito. No digas, está muy grande este lugar. ¿Estás en un árbol? No. A ver... Muy bien, a ver si me ves. Ay, creo que no sé. ¿Dónde está? Es que me va a las montañas. Arriba de las montañas. Atrás de una piedra. A ver, a ver, a ver. A ver... Yo también. ¿Está muy grande la piedra? Puede ser que sí. Hmm. Sospechoso, ¿eh? No sé dónde estás. Ni volando. Tú eres muy tramposa. Tú sí utilizaste esa cosa. No soy tramposa. Sí, y tú teletransportaste a mí. A ver. Ay. Quiero hacer trampa. A ver. No. Estoy arriba del pueblito. ¿Cuál pueblito? ¿Dónde? No te veo. Ya me pueden ver, yo creo. Me voy a colar aquí. A ver. ¿Dónde? Tú. No te veo. Estoy viendo como... A ver, ¿qué veo? Pues desde aquí se puede ver la cascada. Ya te vi. ¿Ya? Ya, ya te vi. Aquí estás, ¿dónde está? Hola, hola. Alice. A ver. Yo tengo... A ver. ¿Qué te puedo ofrecer? Yo tengo... No tengo nada. A ver, ¿qué tienes? Pues el huevito, el pingüino de mi huevito. Bueno, está bien. Así, vente. Vente. Tírate. Uy, es en serio. Yo me podía subir más alto. Uy. Tampoco subiste. ¿Y dónde está, bebita? ¿Dónde estás, bebita? Aquí estás. ¿Dónde? No te veo. Like si quieren que haya unas escondidillas épicas. O sea que, imagínense, sin hacer trampa. Yo sin utilizar esto, imagínense, que si me escondo épico, o sea, que ella se esconda muy escondida, escondida, escondida. Y yo, si la encuentro, le doy mi caballo FR o el unicornio. Oh, está ahí épico, ¿eh? Nah. No. Bueno. O el kichune, que es su dream pet, ¿no? Sí te gusta mucho el kichune, ¿no? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, recuerden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Los queremos! ¡Lunita y Luna! ¡Adiós! Ya, adiós.